Música 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 El zapateo cubano, mi guaguira tradición Lo llevo en el corazón Con sombrero de guano Música Yo soy guaguiro y natique en medio de la sabana Y la música cubana que es la que me gusta a mi Música Música En la orilla floreciente Que baña el río de Iara Donde limpia, fresca y clara Se deslizará lo que me Música Música En otro tiempo El montero cuando su potro montaba De la montura colgaba Los lindos lados de cuero Música Por allá viene el papalote Dándole vuelta al morigote Pero que disto el papalote Dándole vuelta al morigote Hay en el cielo el papalote Dándole vuelta al morigote 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 Con sus colores el papalote Dándole vuelta al morigote Pero que disto el papalote Dándole vuelta al morigote Recoge pita al papalote Dándole vuelta al morigote Dándole vuelta al monigote, allá en el cielo el papalote. Mirá coger el papalote, pero qué lindo el papalote. Dándole vuelta al monigote, pero qué lindo el papalote. Dale cordela al papalote. Dándole vuelta al monigote, vuela que vuela el papalote. Allá en el cielo el papalote. Dale cordela al papalote. Mirá qué lindo el papalote. Vuela que vuela el papalote. Dándole vuelta al monigote. Quiero qué lindo el papalote. Dándole vuelta al monigote. Vina José tu papalote. Dándole vuelta al monigote. Allá en el cielo el papalote. Dándole vuelta al monigote. Vuela que vuela el papalote. Dándole vuelta al monigote. Con sus colores el papalote. Dándole vuelta al monigote. Dándole vuelta al monigote. Quiero qué lindo el papalote. Dándole vuelta al monigote. Se fue a bolina el papalote. Dándole vuelta al monigote. Dándole vuelta al monigote. Dándole vuelta al monigote. Vuela que vuela el papalote. Dale cordela al papalote Allá en el cielo el papalote Pero qué lindo el papalote Dándole vuelta al monigote Allá en el cielo el papalote Pero qué lindo el papalote Dándole vuelta al monigote Pero qué lindo el papalote Dándole vuelta al monigote En fin a pide el papalote Dándole vuelta al monigote Recoge pita el papalote Dándole vuelta al monigote Ya yo me llevo el papalote Dándole vuelta al monigote Vuela que vuela el papalote Dándole vuelta al monigote